Orfanato Buen Pastor Laura será muy feliz en su nuevo hogar No se preocupe Hasta esta tarde Hola Hola Sara He pensado que Podrías mañana Venir a cenar a casa ¿Te parece bien a las 10? No le importará a tu madre No, no te preocupes La pobre no se entera de nada Desde hace años que está sorda ¿Quién es usted? Yo la cocinera ¿Y por qué no se va a la cocina? Yo no lo entiendo ¿Coño la cocinera? Mira, ya A sus pies, señora Estoy bueno Encantada Bueno, todo lo que cocina sale tan rico Uy, llevo toda la vida cocinando Sí, muy bien, por suerte Venga Pues he tenido una idea genial En el programa están buscando a alguien Que se encargue del catering Venga, vámonos ¿Por qué no viene? Yo Claro, venga, sí, haz una prueba Hoy, yo sería encantada Sí, sí Sí, sí, que me voy Adiós Madre ¿Quieres que nos acostemos? Ya no entiendo nada ¿Qué quieres de mí? ¡Dame un beso! No Sexo Solo sexo Pero nada de besos No, el síndrome de la liana ¿De la queo? Jolín, que no me soltó Hasta que no engancho a otra Qué cabrón Bueno, no pasa nada No pasa nada Oye, volvemos al mercado Ay, quita, quita Anda Si para mal hay que sufrir Yo ya tuve bastante ¿Por qué dices eso? Que sea, Arsenio Que yo veerme muy mayor Oye Llévame lejos de aquí Lejos de esta vergüenza Y de esta humillación ¿Y por qué no vive aquí? ¿Y quién iba a cuidar y el bar entonces? Menuda y ella Que no se fía de nadie ¿Y por qué no se baña donde vive? Jolín, que pregunta Nina y ese Porque en el otro lado No tiene bañera, sencillamente Y además ella Custa y dase mucha importancia Anda, sal de aquí No me mares más, ¿eh? Y deja si sostén ahí Que todavía lo vas a terminar rompiendo Cogerte Que yo quiero ver al muerto Qué necesidad de sufrir Una niña tan pequeña Eso digo yo Qué necesidad de sufrir No, 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 no No, no, no